Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Estamos acá jugando Happy Wheels, un juego que ya jugaron muchos gamers, muchos youtubers, pero yo todavía no jugué en este canal, lo estreno. Bueno, vamos a empezar. Eh, a ver. Pogo, jump, extremo. Bueno, vamos a ver este. Ah, veo que hay minas ahí. La puta que te parió. Ah, ahí está. Ah, ya voy, ya voy, eh. Vamos, que puedo. Vamos, que puedo. No, la puta madre. La concha, vamos a probar otro. No, no, una vez más. Una vez más. Una vez más. Espera, este Maui, la concha de tu madre, que pijudo. La puta que te parió. Bueno, ahora sí, ahora sí, vamos a enseñar. Andate a la puta que te parió. Exito, menú. Epic Troll level. Vamos a ver. A ver. Chupame la piggy. Boludo, 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 boludo. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. M, este, porque yo estoy diciendo M, entonces M, M. Ay, qué carajo. Ay, what the fuck. Ja, 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 chao, pendejo. Ay, casi. Usé la silla como super escudo, ultra potente. No, pero. Vamos de vuelta. Vamos, vamos. Toma, pendejo. Vamos. No, no, no. Ay, pensé que me iba a matar la hacha de esa gigante. Va, no era gigante, pero bueno. En el culo. Me la clavó justo arriba. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. La puta que te parió. Éxito, menú. Éxito, menú. Éxito, menú. Bueno. Vamos a ver. Crazy Ram. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, este es mi preferido. Oh. Ay, qué carajo. Esos me están apuntando. Vamos. Oh. Pasé, 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 pasé. Sigo pasando. Sigo pasando. Sigo pasando. Sigo pasando. Sigo, sí. Una vez más. Una vez más. A toda velocidad. Rápido y furioso. Una vez más. Dale, vamos. Vamos. Wow. Toma. Sigo vivo. No, no sigo vivo. No sigo vivo. Ahora sí. Vamos. No. Vamos. Me caí en todos lados, boludo. Ahí está. Ahora sí. Vamos para arriba. Vamos para el costado. Para... No. Qué carajo. Ahí está. Ahora sí. La última vez. La última vez. Que lo provo. Lá. Llevo, 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 llevo. Puta. Mira. Ma... Ah, bueno Uh, que carajo Toma, voy pisando ¿Cuál es la gracia? Yo me había emocionado por un juego de Mr. Bean Esto no es de Raid ¿Vos me estás cargando? Puta que te paro Puta madre Bueno, vamos a probar otro El pictrol no, no lo quiero Este, a ver Ay ¿Con qué carajo la agarro? ¿Con el shift? ¿Qué carajo? Pero corre este, la puta madre Ahora sí ¿Con el shift? No ¿Con el shift? ¿El control? No ¿Con qué carajo agarro esta poronga? La puta que te parió Ah Tampito Ney A ver Ah, esto me encanta, creo No, no me gusta Mentira Voy para el otro lado, pibe Vamos, vamos que se puede Vamos Para el otro lado Para el otro lado ¿Por qué me va para allá? ¿Por qué se tira para allá? ¿Por qué? Explícame Explícame Vamos a cambiar de personaje Porque Vamos a poner El papá irresponsable Papá con el nene Con el pendejo Pendejo Me muero de vuelta Ahí está De cabeza No Ahora ya Ahora Entendí Entendí Yo entendí Yo entendí Ahí está ¿Ves? 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 La cara Está agresivo Uno más A ver Vamos a jugar con uno Bien grandote Bien grandote Este Mira Toma Ah bueno ¿Cómo corre? No, no, no Me fui al carajo Oh Oh Mierda Vamos a ir Éxito Menú Vamos a jugar otro A ver Este ¿Eh? What the fuck Oh 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 Me arrebocó toda la cabeza No entiendo este nivel Pero bueno Oh Una pierna Una pierna Una pierna Menos Ah Ahí voy cayendo Uy Bueno Si vos lo decís A ver 99 por 99,9 Imposible Vamos a ver Vamos a ver si es tan imposible Y acá que carajo Yo camino así El viejo de mierda Este que es paralítico El hijo de puta Ahí está Creo que voy agarrándole la mano No Era para el otro lado Como hoy era Era como hoy Ya lo hago Ya lo hago Ya lo hago Ya lo hago Ahora si le agarre la mano Ahora si Cuidado Champions Ahí estoy yendo Ahí estoy yendo Ahora si hombre Ahora si hombre Ahora si hombre No, no, no Quedate ahí Quedate ahí No, no Que pedazo de Ford Pero si Si yo La primera vez Que lo hice Pero pasé bien Pasé bien Yo pasé bien ¿Por qué me hacés esto? Pasito Pasito Vamos Vamos con toda la fuerza No Para el otro lado ¿Para qué? La puta que te parió Boludo Ahí está No Bueno Vamos a ver otro Este ya lo jugué No sé Pero No Flipper ¿Qué carajo? ¿Eh? Ah, es un flipper conmigo O sea Siempre empieza así Oh, oh ¿Qué carajo? Tum, trum, trum Tum 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 No, la cabeza no La cabeza no Ah, estás de cabeza Tum Tum Un brazo afuera Una La zapatilla Eh, la zapatilla Vitor La zapatilla No 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 Perdón ¿Por qué carajo no puedo agarrar? No puedo agarrar la espada de mierda esa No sé si es con control Con shift Con ninguno Con ninguno la puta que te parió Con ninguno forro Con el espacio Chupar el... Y ya Y ya Bueno, vamos a ver A ver El último Vamos a jugar el último A ver En... En... Este, a ver El último Y... Oh, otro como el de Rejin Que no sé con cuáles se agarra la porquería esa Pero es imposible, o sea Mierda Ahí se está enojando Mierda Mierda ¿Con qué se agarra? Mierda Mierda Yo quiero agarrarla Mierda Y golpea Y golpea todo Mierda Yo 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 Bueno Esto es todo amigos Seguramente voy a hacer otra parte De Happy Wheels La segunda parte Bueno, esperenla También voy a estar Bueno, no, no Les voy a contar el próximo gameplay Porque No sé No sé No les voy a contar Porque soy de malote Bueno amigos Esto fue todo Por hoy No Capaz que Por mañana Bueno Comenten Suscribanse Dejan manito arriba O Ni idea Bueno Chau Nos vemos